Música Espérate que a lo mejor se acaba la fiesta y quedamos dos Espérate, recuérdame que te abra las puertas de mi querer Yo no seré quien sople al sol, quien pierda el paso y pise la flor Acuérdate, ya lo verás, aquí encuentro las llaves de la felicidad Anda, provócame Recuérdame que diga no al frío, a la pena, diga no al dolor Empújame y obligame a dar otro paso para caminar Y permíteme darte la razón, tu verdad lo arrolla, todo es un tren Ven, venga acércate, dame calor y un beso que me despeine Que me despeine Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, dime de dónde sales Estás loca, no sé, pero tu luz es lo más grande Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, dime de dónde sales Pero no importa amor, cani a mí me vale Mira, desnúdate, ponte el rubor Te como la tristeza y te bebo el dolor Entérate, mi curiosidad Conserva las mejores vistas de tu libertad Regálame tu convicción Me entregas tesoros que no sé ni yo Qué suerte que nos va a quemar La vida soñada es mejor sin más Reclámame nuestra ilusión Exígeme el valor que tiene la intención Solo mírame, no digas más Que todo es tan normal Que me aburre Tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú Dime de dónde sales Estás loca, no sé, pero tu luz es lo más grande Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú Dime de dónde sales Pero no importa amor, cani a mí me vale Reconocer que tienes valor Chalpicándome de besas y creer Mira, no seré Que ni corte la flor La verdad me sorprendes Cada día más vuelvo a vivir Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú Pero tú, pero tú Dime de dónde sales Estás loca Lo sé, pero tu luz es lo más grande Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú Dime de dónde sales Mejor no importa amor, cani a mí Estudate Del rubor Como la tristeza y te devuelvo el dolor Música 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 Gracias por ver el video